ALOX 2015, ALOX 2016, ALOX 2017 y ALOX 2018. ¿Y la 2019? ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VickSpain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Iba a decir un domingo más, pero no porque hoy no es domingo, chicos. Hoy es viernes 29 de marzo y en el vídeo de hoy, como estáis viendo, os traigo las últimas novedades que Vickory Knox ha sacado a la venta. Y seguro que al menos los españoles que me estáis viendo os estaréis preguntando, pero espera Marcos, si todavía no han llegado a España, correcto, todavía no han llegado a España, pero ya sabéis que siempre que podemos aquí en VickSpain tenéis las novedades antes de salir a la venta. Por otro lado, esta vez sí que se ha adelantado la salida a la venta en México, o sea que desde el día, creo que es 18 de marzo, las tenéis a la venta allí. Obviamente en la web del colaborador del canal. Así que nada, no me entretengo más y os dejo con la intro. Bueno chicos, pues aquí las tenemos y vamos a ver si por el peso, como todos los años, no sé deducir cuál sería la más pequeña, ya que es la primera que vamos a ver y creo que es esta, la Vickory Knox Classic a los 2019, que como veis viene en la misma caja de todos los años, ¿vale? Y como estáis viendo he acertado. Classic con esa referencia, ¿vale? Recordad que la terminación de la referencia hace mención al año, en este caso es la 2019. Cajita de cartón, que ya sabéis que por cualquier cosa se machaca o se estropea. Yo las mías, gracias a Dios, han llegado en muy buen estado, que otras veces he visto auténticas barbaridades en las cajas. Así que como siempre vamos a quitar esta etiqueta y vamos a ver qué tenemos dentro de la caja. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, como siempre, aquí tendríamos el certificado de autenticidad, por así decirlo, donde nos dice que hemos adquirido, pues eso, la Classic Limited Edition de este año 2019, que hay tres formatos, tres tamaños diferentes y lo podemos encontrar tanto en inglés como obviamente en alemán. Así que nada, chicos, vamos a ver esta pedazo de pieza que tenemos aquí y como siempre a la hora de sacarla vamos a ir con mucho cuidado porque vienen tan justas y tan apretadas que yo, para no estropear el plástico, ya las saco de esta manera. No es la mejor manera de sacarlas de la caja, pero bueno, lo que no quiero es que se me rompa. Bueno, chicos, aquí tenemos la Classic de este año. Ya sabéis, con ese color champán que Victorinox le ha puesto. Es verdad que mucha gente piensa que eran doradas. Yo os digo una cosa, una vez en la mano no son doradas, hombre, porque tienen un color parecido al oro, pero son más, precisamente eso, más un color champán. Es un color dorado apagado incluso. Depende cómo le dé el sol, os puedo, bueno, la luz, mejor dicho, os puedo decir que tiene un tono como rosáceo, ¿vale? No tiene nada que ver las fotos que veis por internet, pero ninguna foto, yo creo, porque lo que más me ha llamado la atención es precisamente eso. Ese color que tienen, tan raro, que no es el mismo que se ven las fotos. De hecho, yo creo que a través del vídeo tampoco lo vais a ver y cuando la tengáis en la mano os sorprenderá como han hecho conmigo, ¿no? A mí me han sorprendido muchísimo. Bueno, como estáis viendo, por la parte de atrás, como todos los años, vendría grabado el año 2019, ¿no? Y bueno, vamos a hacerle un poquito la revisión a esta Victorinox Classic, que luego siempre protestáis, es que no enseñan las herramientas. Bueno, pues venga, vamos a enseñarlas. Como siempre, aquí tendríamos la hoja pequeña, aquí tendríamos las pinzas con destornillador plano pequeño, las pinzas he dicho, no, no, la lima de uñas con destornillador plano pequeño, ¿vale? Y aquí tendríamos las tijeras, ¿vale? Ya sabéis que recomiendo muchísimo llevar siempre una clásica o alguna de 58 en el bolsillo para tener tijeras. La verdad es que es muy bonita, pero también os digo que es la más pequeña de las tres y por lo tanto no se aprecia realmente el color, ¿no? Hay poca superficie, por así decirlo, de color y la verdad es que vamos a buscar otro tamaño para ver realmente este color champán. Vamos con la segunda de estas piezas que es ni más ni menos que la Victorinox Cadet. La misma presentación, todo exactamente igual, vamos a volver a sacarla despacito, ¿vale? Y aquí ya encontramos, pues como estáis viendo, más superficie y ya es otra cosa, ¿no? Vuelvo a repetir, a través de la cámara sí que veis un color dorado, ¿vale? Muy parecido al oro, pero ya os digo que en persona es que tiene el color champán de verdad, o sea, es que claro, yo la estoy viendo, me giro aquí, ¿no? Por este ángulo y tiene un color más rosáceo. Es increíble como la cámara no llega a captar realmente el color de estas Victorinox, que por otro lado a mí me parece un color muy elegante, no sé si será el mejor color o el que más os gusta, me gustaría que me dejaseis en los comentarios que os parece el color, pero ya os digo que para mí no es el color real el que veis en fotografías, ni siquiera en este vídeo yo creo, ¿eh? Vamos a ver esta Cadet, que como todos sabéis tiene nueve funciones, vamos a verla de manera muy rápida, aquí tendríamos la hoja grande de Victorinox, aquí tendríamos, ya sabéis, la lima de uña remodelada, ¿vale? Porque sabéis que la antigua, que ya en la del año pasado ya venía cambiada, la antigua pegaba con la hoja, hacía que la rayase un poquito, ¿vale? En este caso hay mucha gente que sigue opinando que siga rayando, pero yo no lo tengo claro, yo creo que es por el ajuste y daros cuenta que un milímetro arriba, un milímetro abajo, pues puede ser que pegue obviamente, pero bueno, yo la verdad es que estoy contento, me parece que con el cambio ha ganado la pieza, la Cadet ha ganado y no sé, y la lima, no sé, le da otro estilo, a mí particularmente me gusta, aquí tendríamos obviamente el limpia uñas, aquí pasaríamos a ver el destornillador plano grande, abre botellas y pelador de cables, ¿vale? Y aquí tendríamos ya el abrelatas con el destornillador plano pequeño y por último la anilla. Bueno, me gusta, es una Victorinox Cadet, a mí me gusta realmente este modelo y la verdad es que espero todos los años a que salgan estas Alox porque me parece una colección muy, muy, muy bonita para tener y sobre todo para coleccionar. Y ahora sí chicos, vamos con la tercera de estas piezas que es particularmente la que a mí más me gusta y es, cómo no, la Victorinox Pioneer. ¿Por qué me gusta más? No sé, me parece más coleccionable y volvemos a repetir otra vez lo mismo, al tener más superficie pues parece que aprovechas más el color, ¿no? Por así decirlo. Vamos a sacarla de la cajita despacito, así, la sacamos, esto lo apartamos por ahí y vamos a verla. Y es que de verdad, voy a insistir otra vez, pero me llama muchísimo la atención que la cámara no recoja el color real de estas Victorinox, en serio. Yo la pongo por aquí, la veo un tono completamente champán tirando a rosa, la pongo aquí y a través de la cámara la veo dorada. Y chicos, no es dorada, es un tono champán extraño, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, ya la compraréis y ya me dejaréis en los comentarios qué os parece, si tengo razón, si no, o bueno, ¿qué opináis? Aquí tenemos chicos la navaja o el modelo, mejor dicho, que más me gusta y es la Victorinox Pioneer. De hecho, si me preguntaseis, oye Marcos, de los tres modelos, ¿cuál me recomendarías empezar a coleccionar? Porque no tengo dinero para comprar los tres año tras año. Hablamos de 120, 130, 140 dólares, ¿no? La verdad es que puede parecer para algunas personas mucho dinero. Obviamente, yo recomendaría siempre que os hicieseis la colección de las Pioneer. Recordad también que las Pioneer, o el modelo Nespresso, mejor dicho, salen Pioneer. Había también una Pioneer negra, ¿no? O sea, a mí me parece mucho más coleccionable y por la diferencia con las Cadet, recomiendo la Pioneer. Vuelvo otra vez, es más grande, tiene más superficie para apreciar todo el color y a mí particularmente os diría que os hicieseis la colección de la Pioneer. Bueno, realmente os diría que os hicieseis la colección de todas, pero si estáis empezando hace un año o dos o vais a empezar ahora y no podéis permitiros las tres, pues obviamente, chicos, empezar con la Pioneer, que me vuelve loca. A mí me parece la más bonita de las tres. Ojo, quizás no la más portable, pero sí la más bonita de las tres. Vamos a empezar a ver sus funciones. En este caso aquí tendríamos la hoja grande, una hoja que enamora muchísima gente. Voy a ponernos ahí para que veáis otro ángulo, ¿vale? Una hoja que enamora muchísimo a la gente. De hecho, la gente dice que es más grande o más segura o más fuerte, por así decirlo, que las de las Victorinox normales. No sé, realmente a mí también me pareció la primera vez que tuve una Alox en la mano. Yo creo que es también un poco por el muelle de estas Alox, aunque no sé, no sé. A mí también en algunas ocasiones tengo esa sensación de que parece que es más robusto el muelle de estas Victorinox. Alox y yo creo que también. La gente que opina eso que tiene razón. Yo la veo diferente a las navajas del oficial, a las rojas, por así decirlo, ¿no? Vamos ahora a la parte de atrás, donde nos encontraremos el punzón escariador. Para muchos es una herramienta inservible, por así decirlo, pero para otros realmente he visto usos que se le han dado al punzón escariador que me han sorprendido bastante. A mí particularmente me gusta porque es una herramienta muy histórica que obviamente nos recuerda al primer punzón de la navaja del soldado y a mí, bueno, pues me gusta, ¿no? Hay tanta variedad a la hora de comprar navajas Victorinox que no me importa que las Pioneer tengan ese punzón. Si nos vamos aquí, tendríamos el abre botellas con destornillador plano grande y desaislador de cables. Y aquí en este lado tendríamos el abre latas con destornillador plano pequeño. Como última función, como octava función, aquí tendríamos la anilla. Y voy a deciros algo más que quizás sea una opinión subjetiva, pero me gustaría saber, pues eso, ¿cuál es vuestra opinión? Ya que de todos los colores que han salido a la venta hasta ahora, creo que este es el mejor color sin ninguna duda para aportar. No quiere decir que sea el más bonito, pero quiero decir que sea el mejor color para aportar. ¿Por qué? Pues porque en el caso, bueno, ya sabéis esa leyenda, porque para mí es una leyenda, porque a mí no me ha pasado, porque obviamente yo no las uso. Sabéis que hay una leyenda que dice que si se te cae una locksa al suelo que tiene color, con el roce, incluso con las llaves o cualquier cosa, la capa de color se le va cayendo, se le va perdiendo y sale a la luz la capa, el aluminio, el color plata del aluminio, ¿no? Obviamente en la roja, si le pasa eso, pues quedaría una mancha grande, por así decirlo, en la verde lo mismo, pero chicos, en esta, en esta de color champán, si eso le pasase, pues disimularía bastante, ¿vale? O sea que, por así decirlo, en el caso de que se os cayese y se levantase la pintura, ya os digo que en esta champán sería donde más pasase desapercibidos esos golpes, por lo tanto, creo que para el día a día, si queréis usar un color que no sea el plata, creo que este champán sería genial como navaja EDC. Y hasta aquí chicos el vídeo de hoy y ya sabéis que si queréis haceros con esta Sanlox 2019, tenéis dos formas de hacerlo. Si sois de España, deberéis de pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que hacen envíos a todo el mundo. Es verdad que todavía no han llegado a España, pero posiblemente lo harán en los próximos días, ¿vale? De hecho, Comercial Muela, que es el distribuidor oficial de Victorinos en España, hablaba de que llegarían a España la primera semana de abril. Por otro lado, si sois de México, estáis de enhorabuena, porque desde el día 18 ya las tenéis disponibles para comprar en vuestro país. Pero además, deberéis de pasaros por la web de mi amigo Héctor Rubalcaba, la web de la navajería, donde estas Sanlox 2019 tienen un 10% de descuento. Pero ojo, porque si durante toda esta semana canjeáis el código BICSPANE, obtendréis otro 10% de descuento. O sea, en total un 20. Así que no dejéis pasar la oportunidad de haceros con estas Sanlox 2019. Y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de demostrármelo es apoyando el vídeo con un gran like, suscribiros si no lo estáis, pasaros por mi Instagram para ver las mejores fotos de toda mi colección. No olvidéis suscribiros a mi canal secundario Knife Spain y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en BICSPANE. Por cierto, este domingo, o sea, pasado mañana ya no habrá vídeo. Tendréis que esperaros al domingo siguiente. ¡Chao!